bueno por acá nosotros iniciamos otro vídeo más para ustedes en el canal ya observaron ustedes lo que vamos a hacer en este momento cuidado vamos a hacer en este momento el cambio de look de su celi creo que todos lo hicimos hola pero todos en que las ha ido porque yo no sé nada de maquillaje ni yo tampoco chamoy por qué dijiste que todos lo hicimos yo no lo he hecho para que nos pueda ayudar para que nos pueda ayudar en qué pues ahorita vamos a ver a ver que diga ustedes pero yo he visto que tienen un cuento como que fuera perfumito y este que es huevito o no huevito es es una esponja de objeto bueno que van a hacer ahorita el primero punto número uno quien 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 nos explica ahí prepararle la piel punto número uno quitarle una ceja punto número dos intentar reconstruírsela otra vez no hombre ustedes de ahí si que van a tener buen negocio sigan así muchachos de ahí van bien tenemos que agarrar un canaleta canaleta si yo tengo que agarrar un curso con la Yasmin tenemos que curso le va a dar curso le va a dar curso le va a dar si tenemos que agarrar un cursito y eso para que sirve usted peinándole sus cejas disculpe hay que le acerque mucho a la cámara pero tengo que enfocar bien está bien disculpen pero es mi trabajo no me regañan ay esa chica a ella le le peinó la ceja y esos lápiz para que son para pintar este es para le vamos a ahorita que yo te le vamos a marcar los lágrimas los lágrimas como se llama eso que le echaste Soti eso es primer eso es para limpiar la piel primer para que deje que le echo mi jefe a la casa ese es no es para que le mantenga fresca la piel ajá porque no se le se le irrite se le derrite no es derrite no es derrite bueno entonces yo ya no voy a hablar nada porque yo no sé nada de eso mejor solo voy a hablar y ahorita no tiene corrector que le van a agregar que le van a agregar base pero no carga es que esa es muy blanca ajá es muy blanca a la mañana si cabal ajá si le echen un poquitillo nomás aquí está el huevito dijo le van a pasar la esponja el pestañol como si se riega el de ellas ajá hay pestañoles permanentes de másheño de másheño de másheño o le hacemos la sombra si primero si es que me da nervio yo también es igual que yo sola me estoy maquillando en el cuarto si que me vean hagan como que ustedes estuvieran maquillando es que no se puede porque estoy maquillando otra cara no es como que uno mismo ajá ya no le van a pintar el logo ahí el logo por favor no sientes que le hunden el ojo ajá a su lado que sombra le va a echar pues no se que vestido es no se cuanto negro que color tiene entonces un color natural un color natural se va a probar por varios vestidos ajá por eso es ahí estamos miren ahí suscriptores estén calificando hoy el trabajo de de Oti y de Yasmín quien sabe si los contratan ustedes para ir a maquillar a una cumpleañera o algo así no uno nunca sabe pues va a ir y va a decir hágalo usted no hágalo usted échele la sombra payasitos quiero yo yo quiero ver que me gastó la maletilla compramelo pues yo me pinto muchas piensen a la Mariana no quiere que la maquille Mariana la maquille Mariana tiene que ir prendiendo también de eso porque uno nunca sabe que las patojas no van a estar y usted le va a tocar usted tiene que hacerlo la maleta ah la maleta se saca eso pues si es la gaveta ah gaveta de cajón digo yo donde la echaba el fin muestra como se llama si por favor gracias ahi le van a comprar una cuenta a la goma a la goma se llama ahi esta bueno entonces mientras las chicas siguen avanzando nosotros vamos a seguir continuando con el video ah si solo viendo miren Mariana como esta viendo ella tiene que ir prendiendo la marea así tiene que maquillar la Mariana si 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 vamos por acá así es como que le estas agregando ahí Oti es base se van quitando los bigotes y y Yasmin Brillo ahí estamos viendo que hacemos con Oti bueno entonces ¿cara ustedes sabrán que están haciendo? y nosotros sabemos que estamos haciendo nosotros ay dios esta bien usted ay no santo dios eso 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 yo miro que eso cuesta ustedes ay como hace su boca todo lo que están haciendo usted lo estoy enfocando ay de verdad yo molesto echarle a mi boca para que te haya dormido ay de verdad echarle a mi boca echarle a mi boca para que te haya dormido si? no a ver que vas a enseñar fue un meme bueno mire así es como esta quedando su celi ya le hicimos famosa ya ya lo ve ok las chicas siguen y siguen ustedes se merecen una regañada coca bien fria o un suero hidravida bien fria gracias estamos naturales molestados ay agua pura el suero ya me impactó ay agua pura esta el tiempo si pueden como van ahí chicas ya casi no? bien bien ya casi terminan? y y Tim como miras? como esta quedando su celi? no pues yo te doy mi punto de vista o que como yo no se nada dejo de maquillar voy a quitar la barra para que me mire no se como es esa cosa y estoy viendo que le estan echando calidad a su brillantina de aqui mira ajá que? y no ya fuimos? si si esta quedando bien calidad eso de aqui ve ajá como yo si esta quedando mmm calidad esta quedando entonces? esta quedando bien calidad eso bueno entonces y su celi? usted como se siente? la verdad me siento muy feliz muy contenta aqui que las chicas me esten maquillando porque hace unos dias he visto que la gente me esta comentando ahi que no me visto bien que no me arreglo y comentarios asi bien algo feos verdad? yo me siento muy feliz y ahorita me estan arreglando ellas y espero les guste verdad? mmm osea que eso le comentan a usted? si me estan comentando que no me visto bien que no me arreglo y que el pelo se me cae pero asi es mi pelo y ahorita pues estoy viendo si me lo corto tambien pero pues ahorita me siento muy feliz aqui asi aqui las chicas estan haciendo lo que pueden y pues gracias verdad? mmm dios si vieran lo que estan haciendo ajajaja ajajaja ajajajajajajaja ay no hombre bromas 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 ay espera usted no haga caso hombre Sunseli no hombre no haga caso en los comentarios solo lo dicen para que usted se sienta mal y todo verdad? ajajajaja pero eh no haga caso ajajajajajajajajajaja al menos bueno si se siente mal uno a que no te arreglas que porque te vestias asi deberías de cambiar y todo obviamente uno se siente mal pero hay que echarle ganas ¿qué opinan ustedes de eso? de que le dicen eso a su celi no pues uno se siente mal sinceramente porque a mí me lo decían pero uno se acostumbra a que se lo digan pero mientras uno puede se puede dar sus toquecitos y todo a mí me está gustando mucho cuando nos están cambiando el pintado sus ojos como se le ven les resalta la pintura y pues ya la veremos con el vestido se va a ver más hermosa de lo que ya está exacto así como uno de hombre también te tiene que cuidar uno bastante ¿y vos te depilás? yo me depilo cuando me voy a quitar mi pelo porque yo soy bien cejudo si pues yo te quedé tus bigotes, tu barba yo antes pagaba 15 barras para quitarme pero hoy 35 porque me depilan me quitan la barba y el bigote ay ahorita me están maquillando para mirarme bien guapa oye ¿qué fue? que soy fracas bueno yo tengo cejas y me gusta entonces así ya escucharon a Suseli que eso le dicen dejen ahí sus comentarios también ver a qué tal le está pareciendo todo esto y pues el trabajo de las chicas también ¿verdad? que no es primera vez que hacen esto ya ellas ya hacen este tipo de trabajo ellas mismas ¿verdad? con sus amigas ustedes mismas ya hacen también esos trabajitos ¿verdad? sí ajá ¿verdad? ¿dónde es Gemini? ah está bien está bien está bien muchajas y si me pintan a mí también allá siente y vaya pronto vamos a tener aquí después después Mariana después las vamos a pintar ajá bueno ellas porque nosotros no podemos ajá de lo que sea se echan y no pasan de ahí del ojo ya le echaron un montón miro yo y siguen ahí va están regañando no mucho y ahí le van a doblar el ojo no el ojo la pestaña mijo él ya no es fuerza el doblar ¿qué? ¿qué le estás echando a ti? te extrañó pero para estar oyendo ay ya ya jodieron aquí ahí está oh chica ahí está miren te lo falta el labial no tengo aquí bueno hoy sí nosotros nos despedimos en el próximo video van a estar viendo ustedes con vestido el vestido de una vez puesto y con los labios pintados y con el pelo arreglado también ¿verdad? todo todo todito todito cabal ¿por qué? me fueron a traer una coca de una vez para el calor gracias 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 ahorita va a traer buena onda yasmin gracias cuando quieras la van a peinar también sí me van a peinar hasta hoy pero me van a peinar sí ¿verdad? hasta hoy su pelo es colocho ajá con la boca también su pelo es colocho la van a quebrada ¿cuándo? ok van a sudando ¿cuándo? no sé van a sudándola ¿cuándo? No me lo regalaron. No, es el de la Kaylee. Por eso me estás diciendo porque regalaste el de la Kaylee. Ah, está bien. ¿Y qué? ¿Qué estilo de peinado le van a hacer? Porque hay estilo de peinado como el canguro, la iguana. ¿Qué es eso? Es el peinado de la iguana. Este es el peinado de la gallina. Y el peinado es como que cambia la cara. Ah, sí. Acá, ¿no? Ya, ya cambia. Siempre anda ahí. Porque miren uno ya peinado, ya bien cortado el pelo, ya cambia uno. Bien curto. Bueno, hoy sí. Nos despedimos entonces. Y lo mero bueno, voy a empezar en el otro video. Adiós a todos. Adiós. Buen trabajo muchachas. Gracias. Me voy a echar la chota. Me voy a echar la chota.